Hola, buen día chicas, en esta ocasión les vengo a traer una rutina de que será organización estoy guardando toda la ropa de frío y voy a sacar pues lo que ya es de calor vestiditos, pleguitas más frescas porque aquí pues ya el frío ya terminó, ya nada más en la noche si está un poquito fresco pero pues no, o sea ya nada, frío nada y el calor pues si ya está bien feo, ya hay días que estamos a 40 grados así que ya necesito sacar los vestiditos y guardar todos los suéteres que nada más me ocupan espacio ahí en el closet como saben este closet pues lo compartimos entre mi esposo, yo y mis dos niñas así que no tengo tanto espacio, tengo que guardar chamarras y todo lo pesado aquí tengo las cajas, las que tenía ahí arriba del closet pues ahí tenía la ropa de calor y ahí voy a guardarlo de frío y aquí por todos lados tengo una desorganización total en todas partes pero como he estado concentrada ya sacando cajas y todo eso pues se me junta el trabajo acá afuera ahí está la niña dormida y de este lado también tengo ropa que está limpia, como les digo no se termina voy sacando, voy guardando y como quiera voy sacando ropa que voy lavando estoy lavando la última ropa de frío también ya para guardarla, la que hayan usado porque como les digo ya de frío no queda nada, ya desde la mañana amanece bien caluroso aquí a este lado está la ropa que ya no les queda a las niñas que ya no voy a guardar es de frío pero pues ya no la voy a guardar porque nada más me ocupa espacio voy a ver si la vendo, la regalo, a ver qué le hago las cobijas estas también pues ya se van, ya hasta el otro año nos vemos y por este lado pues las cajas que iré subiendo todavía ya que estén llenas zapatos, estos son mis pantalones, pijamas, todo eso pues ya también aquí en mis cajones voy a empezar la depuración a tirar lo que ya no me sirve aquí pues empezando a doblar todas las cobijas, esas pues previamente ya las lavé ya con suavital y todo para que huelan rico y guardarlas ya guardarlas las guardo en una bolsa negra de las de basura, para basura de las gruesas las calcetas también, todo esto que es peluchudo, guantes, calcetas gruesas también pues ya las guardo, nada más me ocupan espacio aquí en la caja aquí estoy guardando todo en la caja y pues las cobijas como les digo las guardo en una bolsa de basura, las cierro bien saco el aire y pues ya aquí los zapatos, todo lo que es botas, esos tenis ya no le quedan a Genesis pero todavía no le quedan a Samantha, así que pues para que los tengo afuera las botitas de ellas, botas mías, botines, todo lo de temporada de otoño-invierno pues ya hasta el otro año luego lo vamos a sacar bueno hasta este año pero ustedes no entienden hasta la otra temporada esos tenis pues también ya las pongo aquí, las pongan en la zapatera cada quien los suyos y ahí andan ahí ayudándome a recoger sus juguetes y sus zapatos aquí en la zapatera pues le faltan varios que son los que están tirados de aquel lado y ellas ya me ayudan aquí a acomodar los zapatos aquí pues usamos la misma zapatera todos, ahí están los de Genesis, los de Samantha más zapatitos, botas para la lluvia y pues de mi esposo son bien poquitos nada más tiene como dos o tres pares pero los otros los tienen en una caja los otros dos y pues los míos están arriba ellas son las que tienen más y pues ahí arriba quedaron todas las cajas miren si que los zapatos los puse ahí porque pues la verdad yo tengo bien poquito espacio de almacenamiento aquí estoy poniendo la ropita que ya no les queda este pues se saqué bastantita de la de frío que ya no la voy a guardar porque ya ya les quedaron las manguitas bueno a Samantha las manguitas este ya cortitas o de abajo ya se le ve el ombligo y pues la de Genesis no porque Genesis la va a usar Samantha todavía pero también saqué de Genesis que pues ya ya está muy usada ya sin color o ya rota pues ya ya la voy a tirar voy a separar lo que voy a vender y lo que ya va para la basura porque ya que ya está muy desgastado y ahí están las niñas viendo la tablet ahí ya acomodadas hicieron su cine deschongadas nada más llegan de la escuela o del kinder y se deschongan no les gusta andar peinadas comiendo gelatinas pues sí a seguirle que todavía me falta bastante ya quiere ya más tardecito ya ha pasado mucho tiempo ya traía ahí otra ropa como les digo en la noche sí refresca un poquito pero nada así de que tanto frío pero ya es mínimo ya son los días pocos días los que refresca en las noches ya desde la mañana ya amanece bien caliente el clima pero sí aquí estoy pues doblando la ropa de mi esposo los shorts también de mi esposo que estaban guardados de las niñas y ropa que voy lavando porque entre voy sacando ropa también voy lavando y va saliendo ropa para doblar eso jamás se acaba y va saliendo ropa para doblar Gracias por ver el video. Y aquí tengo toda la ropa, vamos a seguirle. Esta es mi ropa, lo que es pantalones, blusas, pijamas, shorts para dormir, para andar aquí y cosas así. Aquí pues ya voy doblando algo. De este lado estoy poniendo los pantalones. Y pues sí, vamos a seguirle. Ahorita, a ver cómo queda, a ver cuánto me tardo también. ¡Suscríbete al canal! Y pues de este lado, ese que será cajonero, la tengo afuera del cuarto porque pues ya no cabe y ahí es donde tengo mi ropa. Todos los shorts para andar aquí en la casa, pantalones, pants, cómodos, camisas, todo lo que es para andar aquí. Y ya pues las demás, blusas y así, pues las tengo colgadas. Pero sí, este, pues ya no cabe adentro, ¿qué más le hago? Que lo tengo que tener y aunque no me gusta cómo se ve, pero pues ni modo, hay que acoplarnos a lo que tenemos. Aquí ando moviendo la zapatera porque voy a sacar una caja grande que tengo ahí de cartón, también con ropa y con cosas así para subirla, porque se me hace que ahí me ocupa más espacio y ahí mejor pongo una de plástico y arriba subo esa grande porque me ocupa demasiado espacio ahí y no me... la zapatera la empuja mucho y no deja abrir bien la puerta. Así que pues vamos a ver cómo queda. Y ahí pues ya como pueden ver traigo otra ropa porque ahí ya es otro día y como pueden ver pues siempre tardé como dos días porque sí, sí son muchas cajas, es la ropa de los cuatro, guardar, checar lo que no sirve, lo que voy a vender, todo eso. Pues sí, aparte entra de que no puedo seguir de corrido porque que las niñas tienen hambre, que lavar los trastes, que sí pues hago de comer, otra vez trastes, todo limpio, luego otra vez a seguirlo un rato y luego otra vez que las tareas, así que no puedo seguir de corrido, así que sí, sí me llevé como dos días más o menos en la organización. Y pues así ya por fin quedó, así ya quedó la cama tendida. Aquí me falta organizar pero pues eso ya lo voy a hacer después porque ya lo que me urgía era sacar la ropa de calor. Ahí quedó todo eso arriba, como les digo no tengo tanto espacio de almacenamiento pero pues ahí quedó ya. Lo de navidad, todo lo de frío, colchas. Y pues ya la ropa de las niñas, la mía, la de mi esposo y ya está listo, así quedó. Y aquí pues ya miren ya quedó toda la ropita de las niñas, hasta aquí es la ropa de las niñas. Y ya nada más este pedacito es mía y de mi esposo. Y ahí en ese cacito café que se ve guardo la ropa del trabajo de mi esposo, ahí toda la ropa que usa él para trabajar. Y pues ahí quedaron las cajitas rosas, son cosas como para cumpleaños, de la escuela. Ahí abajo los disfraces que a veces ocupan pues para el kinder. Y ahí está, esos que se ven ahí verdes los voy a meter a la caja, nada más que pues ya no alcancé. Y ahí ese cajonerita es de las niñas, ahí guardan ellas sus cosas. Ellas acomodan sus alcancillas, sus lápices, sus bolsitas. Y ahí abajo pues sus papeles con los que ellas dibujan, libretas, libros, cuentos, todo eso. Y ahí en los cajoncitos pues sus calcetines y su ropa interior. Y bueno chicas esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya motivado aunque sea un poquito. Y si es así no olviden dejarme su like y suscribirse a mi canal para seguir viendo más contenido. Y pues sin más por el momento me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por vernos. Gracias.